Para mí es un momento histórico de Aruba y para mí es un momento inolvidable. Con lo que me adoré para eso de mi vida, mirando que tengo oportunidad como necesidad de transporte. Para mí es el primer vuelo de un avión eléctrico, de una forma sostenible. Pipi Strel está aquí en Anan, que tiene un congreso en Aruba tomando lugar. Organizador de DCCA y también AAA. Y para mí es un honor para hacer el primer vuelo. Y mi mestre dice que es un vuelo muy estable. Es una imagen de nuestra isla. Mirando que el porto en Anan. Es una habilidad para llevar claramente todo el día de hoy. Y para poder experimentar la belleza y la naturaleza de nuestra isla también. Entonces es un vuelo inolvidable para mí. Y seguro algo que me adoré. Y mi mestre dice que los gobibianos piensan que viajan de una forma sostenible. Es un far-fetched dream. Y nos esperamos que el futuro está aquí en Anan. Aruba, a través de aviación, está poniendo un estampo para el mundo. Mirando que hay un primer vuelo eléctrico que está tomando lugar en Caribe. Y Aruba está en la fracción para conseguirlo. Y me serví como Arubiano. Y me estoy orgulloso de mirar que nuestro departamento de gobierno y también compañía estatal. Que traje los pasos que sea posible. Y me quiero felicitar a mi colega ministra también por sostener el tipo de congreso en Anan. Para poner Aruba como líder del mundo, líder del Caribe. Para lograr tratar de aviación sostenible. Y me quiero agradecer también al departamento de aviación civil. Mirando que se ha hecho un compromiso. El gobierno de Aruba está cometiendo los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también el departamento de aviación civil está cometiendo que no se puede cumplir y lograr y emitirlo de IKO también. Para 2050, la aviación está completamente libre de combustible.